Alrededor de los años 70, se le empezó a prestar atención al uso inapropiado de medicamentos en personas mayores. Ya desde 1972, investigadores como Leroy y Eisdorfer comenzaron a cuestionar el uso de drogas, principalmente psicotrópicos, en la población mayor. La mala prescripción generaba en los usuarios mayores efectos secundarios importantes, como caídas, temblor físico, disfunciones cognitivas, entre otras. Sin embargo, para la época no había un criterio unificado que definiera el uso apropiado o inapropiado de medicamentos en este escenario, o a su defecto eran poco uniformes y no estaban realmente disponibles. Hola amigos, muchas gracias por pasar a ver nuestro primer video. El día de hoy queremos hablarles sobre una lista, una guía para profesionales sanitarios, que nace con el objetivo de ayudar a mejorar la seguridad con la que se prescriben medicamentos a las personas mayores. Esta lista es más conocida como los criterios de Beers. Sin embargo, mientras recopilábamos la información para hacer este video, conocimos la historia de cómo se crearon estos criterios y quién fue en Mark Beers. Por esta misma razón, esta serie de videos se separará en tres partes. Primero, la historia e investigaciones que trazaron el camino para crear los criterios de Beers. En segundo lugar, la última actualización publicada sobre los criterios de Beers. Y en tercer lugar, una pequeña reseña sobre la historia de quién fue Mark Beers. Esto lo hacemos por tres razones. La primera es que creemos que es importante conocer la línea de investigaciones que culminaron en la creación de los criterios de Beers, lo que sirve para explicar la lógica y las razones detrás de estos. La segunda es que los criterios son extensos, por lo que será necesario más o menos uno o dos videos para poder entregar todo el contenido de la publicación. Y en tercer lugar, creemos que la historia de Mark Beers es digna de ser contada. Ya finalizadas entonces las introducciones, comenzaremos con el video de hoy. Mark Beers fue un médico geriátrico estadounidense, graduado en 1982. Durante su pasantía geriátrica, vio en una residencia de personas mayores como la prescripción de fenotiasinas, medicamento para controlar el ánimo, tenía, y citamos textual, horribles efectos secundarios y sin evidencia de la efectividad de la droga. Esta es la piedra angular, la idea inicial que le dará nacimiento a los criterios de Beers. Luego, junto a un equipo de la Universidad de Harvard, estudió el caso y la prescripción de 850 usuarios de residencia de personas mayores alrededor de la ciudad de Boston. El estudio fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Medicina y llevó por título Uso de medicamentos psicoactivos en una residencia de cuidados intermedios. En esta, los investigadores encontraron que drogas sedativas, antidepresivos y antipsicóticos a menudo causaban convulsión e incluso temblores físicos en los usuarios y quienes además en algunos casos no eran supervisados de cerca por los miembros de los equipos médicos. Esta investigación arrojó que a los residentes se les predescribieron 8,1 medicamentos en promedio. El resto de los resultados arrojan que el 65% de los residentes recibieron un medicamento psicoactivo y el 53% utilizaron una droga psicoactiva por 5 o más días durante el mes de estudio. Un tercio de los usuarios utilizaron medicamentos antipsicóticos y el 26% utilizaron un neuroeléptico por 5 o más días durante el mes de estudio. El 40% de los residentes se les prescribió una droga sedativa o hipnótica. El 28% utilizó la droga por 5 o más días durante el periodo de estudio. Además, muchas de estas prescripciones se iniciaron como un tratamiento agudo y luego pasaron a ser un tratamiento de uso diario. El 40% usó un antidepresivo y si bien el 39% de estos recibían un antidepresivo asociado a un diagnóstico de depresión, el resto, un 61%, se les entregaba el tratamiento sin un diagnóstico de depresión asociado. Mark menciona al final de su estudio que estas drogas no eran usadas durante un periodo transitorio de necesidad, sino que los patrones se asemejaban más a lo que se conoce como restricción química y que además en muchos de los casos la droga ideal para cada uno estaba infrautilizada. Esto se dio por ejemplo con el alto uso de difenidramina como hipnótico, una droga que tiene fuertes propiedades colinérgicas, que generan confusión, empeoran los cuadros de demencia, constipación y retenciones urinarias. De igual forma, un tercio de los que recibieron benzodiazepinas fueron preinscritos con drogas de este grupo de larga duración y que, como era sabido, se acumulaban en los usuarios mayores y son asociadas a una alta frecuencia de reacciones tóxicas en este grupo etario. La lista de hallazgos es larga, pero se podía concluir que se ha faltado más estudios sobre los efectos que influyen en el uso de estas drogas. Además, muchos problemas de la preinscripción podían atribuirse a un equipo profesional ni adecuado, así como también a la falta de informaciones de quienes preescriben. Virso utilizó este estudio como piedra inicial para establecer una lista temprana de medicamentos con efectos secundarios conocidos en las personas mayores y que luego fueron plasmadas en su publicación en 1991 criterios explícitos de uso inadecuado de medicamentos en residentes de hogares de ancianos, lista que conocemos hoy en día como los criterios de Beers. Para crearla utilizaron una encuesta en dos etapas y 13 expertos reconocidos a nivel mundial, esto con el objetivo de crear un consenso y un criterio explícito que definir el uso inapropiado de medicamentos en la población mayor de las residencias de personas mayores. Se tomaron acuerdos sobre 30 factores utilizando el método DELFI, identificando el uso inapropiado de medicamentos de categorías comunes como sedativos e hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, antihipertensivos, agentes antiinflamatorios no esteroidales, hipoglicemientes orales, analgésicos, medicamentos para el tratamiento de la demencia, antiagregantes plaquetarios, bloqueadores H2, antibióticos, descongestionantes, suplementos de hierro, relajantes musculares, antiespamódicos gastrointestinales y antieméticos. Con esta lista, MIRS dejó establecidos criterios útiles para evaluar la calidad de la atención, reforzó una importante línea de investigación y dejó una guía para la práctica clínica. Además, deja propuesto el mismo método utilizado para la creación de esta lista para actualizarla y expandirla en un futuro. Actualizaciones de estos criterios fueron publicados en 1997, 2003, 2012 y 2015 y en la actualidad hay un borrador, aún no publicado, de la Sociedad Americana de Geriatría que actualiza esta lista. Quédense atentos al próximo video. Ahora sí repasaremos los criterios de MIRS. Utilizaremos la lista actualizada en 2015, ya que es la última que se ha publicado, y hablaremos de las drogas que componen esta lista, y a qué grupo pertenecen, la razón de por qué están en esta lista, las recomendaciones, si se deben ocupar o no, la calidad de la evidencia y la fuerza de cada una de estas recomendaciones. Esperamos te haya gustado este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, apretar la campanita y seguirnos en nuestro Instagram, en donde no solo estaremos subiendo informativos y videos, sino que también cursos, diplomados, jornadas y otras actividades que se estén realizando y que te podrían interesar. Por último, este trabajo lo hacemos por amor al conocimiento. Si tú también eres un amante de este, podrías pensar en ser nuestro patrón, nuestro ospizador. Dejaremos el link de nuestro Patreon en la descripción, por si quieres hacer un aporte mensual, que puede ir desde solo un dólar al mes, y permitir que esta iniciativa se mantenga y crezca con el tiempo. Bueno, y eso sería todo por hoy amigos, muchas gracias de verdad por su atención, esperamos que les haya gustado este video, y espero estén atentos a los próximos videos que vengan. Un saludo fraterno, mucho éxito a todos, adiós, muchas gracias.